Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Que tengo una vieja que deja que tenga otras viejas viviendo en el mismo cantón No digo que soy una fiera, no más por decir que yo soy una fiera Yo digo que soy una fiera, no más porque duermo con una pantera Tu vieja se encuera y me manda los packs Le doy por atrás Mi jefa me dijo que era bien canijo, me dio un crucifijo Mientras dijo mi hijo que Dios me lo cuide con su bendición Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Si viera tu jefa mis cuentas me prende los blondes Soy un empresario que salió del barrio, se hizo millonario Quemando la diario no acabé la prepa y estuve en prisión Dijeron que no podía sin estudios y mande la verga a sus malos augurios Se pusieron furios cuando le hice trampa No le levantas pero te molesta que tengo la llave maestra Que me abre toditas las puertas, bebé ten tu teta, cállate la boca Yo tengo la rima que explota, la letra violenta, la mente siniestra que pone la muestra Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Tu jefa se queda si sales conmigo porque ando rayado como un pizarrón Pero mi trocón se ve que le gusta, que soy criminal asegura la ruca Que tengo otras putas que traigo una fusca tan loca, señora jamás eso nunca Yo soy un rapero que vio a estos culeros cuando eran raperos Yo sé quienes fueron por eso en su juego Don Vergas llega y los educa Los dejo pequeños con mi desempeño, mi acento norteño si quieren le enseño A moverles el cuello quemando un muleño tamaño bazooka Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Si viera a tu jefa mis cuentas me prende los blondes Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Solo me manejo de nadie, me dejo, no me hacen pendejo Tengo unos ahuesos que trampan conejos, yo los despellejo Pa' que mi gatita se coma la carne y los huesos, la tripa y los sesos La pongo maciza con pollo y conejo, pollo y conejo, pollo y conejo Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón El trompa es pensando en un muro y nosotros pensando en comprar otro don Con peliculón, ni modo que no, quizá jefes dos, quizá jefes tres Mientras de billetes como virnes 13 nos vamos pa' amarte también Y como saber no miro el futuro, pero le aseguro Que en nombre de Dios que nos cuida se caen los conjuros Hay perros que mueren de envidia seguro Algunos ardíes comentan el muro Me vale una hectárea de verga lo juro, no más me la curo Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Si viera tu jefa a mis cuentas me prende los blondes Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen Oyes cuando si por algo no le ando cayendo bien Oyes, no oyes lo que todos oyen cuando me oyen R.I.P. the pussy, make it rest in peace Yeah, I got the sauce, I got the recipe White girls axing where my niggas at Can she see the air with me? My dogs came ready, let them go Basta showin' extra love when we pull up Fashion week, I'm in Milan, I'm with Dior Middle finger to the fix like fuck the frauds My dogs came ready, let them go Basta showin' extra love when we pull up Fashion week, I'm in Milan, I'm with Dior Middle finger to the fix like fuck the frauds All my ho-ho's want the best for me R.I.P. the pussy, make it rest in peace Yeah, I got the sauce, I got the recipe White girls axing where my niggas at Can she see the air with me? Young nigga came up from number, turned to a boss I was raised in the streets, out in New York, dodging the law Never been to London, but always studied abroad And she said she on her period, so I'm fucking her jaws Got the coupe, yeah, I love the two-seaters Lean on me like that shit, niggas be mixin' up and have two leaders Just saw guys, she look like Lil' Peter, like woo Time to hit the road Life but a show, so give the people what they want Brooklyn boy, what's up? All my ho-ho's want the best for me R.I.P. the pussy, make it rest in peace Yeah, I got the sauce, I got the recipe White girls axing where my niggas at Can she see the air with me? My dogs came ready, let them go Basta showin' extra love when we pull up Fashion week, I'm in Milan, I'm with Dior Middle finger to the fix, like fuck the frauds Yeah, if all my dogs came ready, let them go Basta showin' extra love when we pull up Fashion week, I'm in Milan, I'm with Dior Middle finger to the fix, like fuck the frauds Caught off all the fakes, yeah, they dead to me But throwin' shots to their head like they Kennedy I gotta leave a fucking legacy, I wish for they remember me Be careful when you're winning, cause this is success, bring jealousy I'm runnin' up to better things, VIP, they envy me Like I ain't work this out, watch me finesse with all these melodies I don't give a fuck, oh, I can't hang with y'all, no Love me out in Houston, and I love me out in Chicago Yeah, I goin' savage mode, runnin' around, I got an antidote Leave a registration, but I gotta scout a ship long, long time ago Let them fall like dominoes, tell your bitch to come vominoes Please leave a young man at the door, tell that man he got an adios All my ho-ho's want the best for me R.I.P. the pussy, make it rest in peace Yeah, I got the sauce, I got the recipe White girls axin' where my niggas at, can she see they air with me? All my dogs came ready, let them go Basta showin' extra love when we pull up Fashion week, I'm in Milan, I'm with Dior Middle finger to the fix like fuck the frauds All my dogs came ready, let them go Basta showin' extra love when we pull up Fashion week, I'm in Milan, I'm with Dior Middle finger to the fix like fuck the frauds ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!